Soneja cuenta con una especial tradición fallera desde 1927. El personal usuario del Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal de Soneja ha estado trabajando en la elaboración de una falla. Quien desee conocer este monumento fallero tan especial podrá hacerlo en la sede del Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal el miércoles día 15, jueves 16 y el viernes 17 en horario de 10 a 16 horas. Nos tendríamos que trasladar a 1927 cuando los vecinos de la calle de la Huerta de Soneja se animaron a crear la primera falla del municipio. Presentaron un ninot que representaba a un cocinero delante de un hornillo como si de una barbacoa se tratase donde cocinaba los sabrosos buñuelos teniendo detrás de él un cartel de grandes letras donde se leía Pepito el buñuelero os felicita al tanero. Se dispuso a nombrar clavarias y cada año eran elegidas dos siendo ellas las encargadas de preparar todo lo que hiciera falta y se necesitase para el año siguiente. También se acordó pagar una cuota semanal que consistía en la cantidad de 10 céntimos por casa o lo que era igual dos perras como se decía antes. Con estos fondos que recogían y guardaban las clavarias durante el año se fueron comprando nuevas caras y muñecos ampliando poco a poco la familia Fayeril. La plantada se verificaba a la víspera de San José y suponía un gran acontecimiento desde el momento que se instalaba la gran tarima para colocar los muñecos y todo lo que componía la crítica del año.